Seguimos en nuestro panel informativo y estoy dando las buenas tardes a David Nel Peña Peña, subdirector comercial de la empresa provincial alimentaria. David Nel, bienvenido a nuestro programa, una vez más porque ha estado ya en otras oportunidades con nosotros. Muchas gracias, Junel, por darnos la oportunidad de estar presentes hoy aquí, llevándola a la provincia de Granma, una actualización de por dónde anda el mundo de la empresa alimentaria en el día de hoy. El objetivo fundamental que perseguimos con nuestro diálogo con David Nel es compartir con los televidentes cuánto afecta el bloqueo de Estados Unidos a esta empresa y esa afectación al final se revierte en la población. Pero allí vamos a llegar. Primero, cuando hablamos de la empresa provincial alimentaria, ¿qué produce esa entidad? ¿A qué se dedica la empresa provincial alimentaria, David Nel? Mira, la empresa provincial integral de la industria alimentaria se dedica a producir y comercializar principalmente las producciones derivadas de la harina. Entiéndase, todas las unidades de repostería que hay en la provincia, todas las unidades de panadería del pan del pueblo que hay en la provincia y las panaderías del pan especial, mercados ideales, pan especial que no son subordinadas a la cubana del pan, porque la cubana del pan también vende pan especial. Y las demás unidades que son las unidades de las producciones de conserva, las mini industrias que hay en todo el territorio de la provincia de Granma y también las unidades, las fábricas de galletas, las unidades de las fábricas de sorbeto y galletas dulces que tenemos nosotros hoy en la provincia. Ejemplo, la panificadora, por ejemplo. Ejemplo, la panificadora. Ahora, David Nel, en este momento en el que nos encontramos en medio de la COVID-19, ¿cuánto han tenido que hacer los trabajadores de la empresa alimentaria del territorio para cumplir con el encargo estatal que tienen? Mira, en estos momentos, durante todo el año, ha sido bastante difícil el trabajo en las producciones de toda la industria alimentaria, al igual que los de todas las empresas de Cuba, producto del recrudecimiento del bloqueo y más ahora con las medidas impuestas por el expresidente Donald Trump, que Biden todavía no las ha eliminado. Nuestra empresa, yo traía los datos, Junel, para establecer una comparación de un mes. Nuestra empresa, en años anteriores, trabajaba con una capacidad de producción de un consumo de 80.3 toneladas diarias. Actualmente, en el mes que culminó, trabajamos con un consumo, al igual que se comportó durante todo el año, de 50.3 toneladas diarias. Cuando me dices 80.3 toneladas diarias, ¿de harina? De harina. Actualmente, estamos trabajando con un consumo de 50.3 toneladas diarias, solamente. Si tenemos en cuenta que para producir el pan del pueblo, que es la prioridad número uno de nuestra empresa, que siempre se va a proteger en las medidas que sean y en las situaciones que sean, que son de 49 toneladas, nos quedan prácticamente 1.3 toneladas, poco más de 1.3 toneladas para producir el resto de las producciones. ¿Qué ha traído esto como consecuencia, Junel? Que, por ejemplo, la galleta de sal, que en años anteriores nuestra empresa estuvo produciendo de 120 toneladas a 180 toneladas, y que participábamos todos los sábados en las ferias que se hacían en los municipios durante todo el año, la producción ha sido cero. No hemos podido entregar galleta de sal para la población, sabiendo que es uno de los productos de mayor demanda que tiene por la población. Sin embargo, no hemos podido producir. Solamente estamos produciendo galletas de sal para las comunidades de difícil acceso que por política del país llevan galletas para que consuman en reposición del pan. La repostería, de la que Granma también ha sido tradicionalmente una de las de mayor calidad en todo el país, se ha visto también afectada. De 320 toneladas de repostería que se producía en un año normal con un consumo de más de 80 toneladas, en este año hemos podido producir solamente 114 toneladas. Prácticamente 200 toneladas menos que la capacidad productiva que tienen nuestras industrias. Y estas 100 toneladas que hemos estado produciendo ha sido con el apoyo de las máximas autoridades del partido y del gobierno en la provincia, que ha estado apoyando fundamentalmente para producir con harinas de maíz, que es las producciones que principalmente han estado destinadas a la venta en la población. Y que quiero agregarle, porque lo vimos aquí mismo en el programa y lo hemos visto en la vida, en la calle, se buscan alternativas y se buscan variantes para con esa harina, que no es la ideal, se está haciendo por ejemplo una gaseñiga, que no es gaseñiga, que es un pan de maíz, que es bastante bueno, que la calidad es bastante buena. No estoy diciendo que es lo ideal, no, pero la población lo acepta, lo asimila. Quizás no dure tantos días, como usted guardaba la gaseñiga de hoy para mañana, y mañana está buena todavía, quizás haya que comerse el mismo día, pero está bastante bueno. No solo el ponqué de maíz o el pan de maíz, como tú decías, también se han estado vendiendo en las unidades de la mini industria nuestra, la fritura de maíz, con muy buena aceptación también por el pueblo. La que está enclavada aquí en nuestro territorio, la Bajada de los Elevados, ha tenido mucha aceptación las frituras de maíz, que se han estado comercializando todos los días ahí. Ahora, no solamente ha sido la afectación en el tema de la harina, el resto de las materias primas para producir también han tenido serias afectaciones. En el Palacio del Dulce, en el que tradicionalmente se comercializaba repostería especializada, como por ejemplo la Fontana, que es un dulce de mucha aceptación también. El brazo gitano. El brazo gitano. En cuatro variantes que se comercializaban ahí, el brazo gitano con natilla, el brazo gitano con cobertura de chocolate, el que hay capitolio, el que hay capuchino, el que hay fresa y chocolate. Todas esas producciones que se realizaban en el Palacio del Dulce, aun cuando hoy se nos aumente el consumo de harina, no vamos a poder realizarla porque no contamos con la materia prima para realizarla. Y entonces vamos a tener que concentrarnos en producir la repostería como tradicionalmente la conocemos, el que hay de espuma con la mermelada en el medio. Pero esa repostería especializada, que podían disfrutar los vallameses, y en Manzanillo también, en los Palacios del Dulce, y que tanta demanda tenía, hoy no la estamos pudiendo producir, porque no existe en el país la materia prima. Estas producciones son, por ejemplo, el que hay capuchino, lleva una panetela completa que es con maicena, se sustituye la harina en la producción de la panetela, y se produce entonces con maicena. No tenemos hoy, no contamos con la maicena, porque producto del bloqueo, el país no la tiene en estos momentos, y la poca que puede entrar al país se destina, entonces para los niños y para los sectores, donde sí lo necesitan más. ¿Qué otras producciones hoy no las tiene el pueblo a consecuencia del bloqueo? El pan liberado que se producía en los palacios de los panes y en los mercados ideales, todas las producciones que se producían en los mercados ideales, hoy no las estamos realizando. Estamos produciendo, como te dije al principio, solamente 50.3 toneladas de harina, y estas producciones van destinadas principalmente, como te dije en un primer momento, para el pan de la población de la canasta familiar normada. El resto de la harina está destinada a proteger los centros de aislamiento de la COVID y los organismos priorizados, los organismos de la defensa, la FARC, el MININ, y salud pública principalmente, los hogares de niños, los círculos infantiles, los hospitales. Ahí está yendo la producción que nosotros podemos realizar actualmente. El resto de las producciones que nosotros pudiéramos estar produciendo porque tenemos capacidad productiva, no la podemos hacer hoy porque el producto al bloqueo solamente podemos producir con 50.3 toneladas de harina. Actualmente también tenemos serias afectaciones con el tema envase. Todas las mini industrias nuestras tienen capacidad para producir y envasar las producciones, como hemos estado participando en las ferias tradicionales que se hacían los sábados, pero también en los mercados participamos con las producciones envasadas en pomos de un litro, de dos litros, de cinco litros, los pomos de varios formatos. Actualmente no existen, no las tenemos y tenemos que estar comercializando en nylon que tampoco los tenemos actualmente porque en todo el país hay afectaciones en todas las industrias que producen el nylon para poder envasar nuestras producciones. No solamente ha sido la industria nuestra, todas las industrias han tenido las afectaciones por el bloqueo, pero nuestra industria ha tenido afectaciones por un monto ascendente a 500 toneladas mensuales en las producciones de las mini industrias. Las producciones de las mini industrias que también son altas consumidoras de azúcar se nos redujo en un 70% el consumo de azúcar porque en el país actualmente no tenemos, no hay respuesta para la demanda que tenemos. Entonces las opciones que estamos buscando, Junel, son llevarle a la población producciones que sean menos consumidoras de azúcar. Es más saludable también. Es cierto, es más saludable aunque la población nuestra tiene la característica de que le gustan las cosas bastante dulces. Esa es una consecuencia de que después al final terminamos siendo diabéticos. Pero hay que cuidarse la salud. Y entonces otras producciones que estamos realizando en estos momentos es la comercialización de las frutas en su estado natural troceadas para que la población pueda o realizar el dulce en su casa y elaborarlo. Estamos produciendo, por ejemplo, Campechuela, en Boyarriba, en varios municipios. Se están produciendo las bases para aliñado, las bases para caldoza también con vianda ya pelada, troceada, para que la población pueda acceder a ello. Estas son variantes que busca la empresa provincial alimentaria. Pero lo cierto es que por el bloqueo hoy se ven afectados con la producción de 500 toneladas mensuales, 500 toneladas de alimento para el pueblo, que no llega a consecuencia de la crisis del bloqueo. Cero producción de galletas en lo que va del año. Se afectan 200 toneladas de producción de repostería dulce para la familia, para los niños. Cero producción de repostería especializada. Cero producción de dulces finos para los niños y para la familia. Cero producción de pan especial del que se produce y se vendía en el Palacio del Pan, por ejemplo, en Bayamo y en Manzanillo. Estamos hablando de cero pan para el desayuno, cero pan para la merienda, cero pan para los muchachos. Y eso es a consecuencia del bloqueo, no tiene otro nombre, bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos hacia nuestro país. Aún así, pregunta un televidente, quisiera saber por qué las producciones no llegan a los barrios. En estos momentos, la capacidad productiva que tenemos no satisface la demanda que tenemos en nuestras instalaciones. en los puntos de venta donde están situados actualmente. Si en algún momento lo extendimos hasta los barrios, recordarás cuando vinimos aquí en la ocasión anterior por el tema de la galleta, que la pudimos llevar en el año 2019 de las primeras medidas que tomamos por la COVID cuando apenas podíamos producir. La galleta la pudimos llevar hasta los barrios, hasta el nivel de la bodega, llevándole un paquete de galletas por núcleo. Pero en estos momentos, la capacidad de producción que tenemos, la posibilidad, más que la capacidad, porque capacidad para producir tenemos. Nos queda todavía mucho por hacer nosotros. Incrementar las producciones que tenemos en las fábricas de conserva, nos queda todavía mucho por hacer para lograrlo. Estamos trabajando para lograrlo. Lo que producimos actualmente, llevándolo a los mercados que tradicionalmente y que además tenemos contratado ya, tenemos ya un contrato con los mercados que hay que cumplir y entregarle esas producciones y en los puntos de venta nuestros no satisfacen la demanda. Sabemos que en estos momentos la cantidad de población que está ahí esperando las producciones nuestras es mucho mayor que en años anteriores porque la posibilidad de vender son cada vez menos. Hay una demanda que sobrepasa el nivel de producción. Hay una demanda que sobrepasa el nivel de producción nuestra. Gracias, David Nel, por toda esta explicación que nos has dado. nosotros cerramos nuestro panel informativo.